Bueno, como principal actividad vivimos la declaración de interés por parte de la Comisión de Infraestructura y Energía del encuentro de energías eólicas que se va a hacer en Cutralcó, en la provincia de Neuquén, entre el día 14 y 18 de este mes. Y la verdad que estamos muy conformes porque, bueno, la Comisión ha aprobado la declaración de interés. Es un encuentro de energías eólicas de baja potencia, donde van a participar más de 20 países, donde van a participar el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, y expertos en la materia, además de universidades y gente que trabaja, digamos, en la innovación tecnológica respecto a este tema. Así que, bueno, agradecemos el apoyo del Parlasur, además de una comisión que se va a hacer presente, participando y además en una exposición en el marco de la Semana de la Energía Eólica. Y por otro lado, ¿usted nos podría hablar un poco de cómo ve el actual escenario político en el bloque? Y complicado, complicado porque es difícil la vinculación entre los gobiernos, complicado porque siempre hay, digamos, una diferencia que tiene que ver con la ideología, que tiene que ver con los intereses y con una nueva corriente que hay en Latinoamérica de la derecha, o de los gobiernos más conservadores. Y esto, la verdad, que ha puesto en jaque al bloque y, bueno, esperemos que se pueda recomponer en el próximo año, esperemos que se defienda lo institucional, esperemos que todos los países sigan perteneciendo al bloque y que creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de un sector u otro para que el Mercosur esté fuerte, para que haya un mercado competitivo, para que nos integremos con Europa, para que nos integremos con el Pacífico, pero de manera estratégica, igualitaria y además defendiendo los intereses de Latinoamérica. Así que eso es lo que vemos y con la confianza en que va a ser así el próximo año ya que queda una sola sesión.